Agite la pasta sin parar, porque si no se corta, y si se corta, es muy importante, si esta pasta le va a entusiasmar, don Fabián. Un poquito más de sal, señor. Ay, Petra querida, la pasta del Tallarini es osa. No pose sal a la voluntad. ¿Pero qué estáis haciendo? Sí. Mira quién ha venido, señora. Sí, es que hacemos pasta para Tallarini, la madre de Manolo, la señora Manolini, la italiana, él le enseñó a hacerla, y él me enseña a mí también. ¿Pero si a ti nunca te ha interesado la cocina? Nunca he tardes y la pizza es buena, señora. Eso, exactamente. ¿Y en qué cacharro lo estáis haciendo? En uno que ha traído Manolini. Especial y pero la pasta. Pues parece un lavabo. ¡Oh, un lavabo! ¡Qué golpe han tenido! Por cierto, don Fabián, y manchate la boca de remolacha. A mí no me piensa niente la remolacheta, niente. Manchate la boca de antes, la remolacha de antes, manchate de antes. ¡Ostras! Oh, sí, la remolacheta, me he puesto morato de remolacheta, la remolacheta, ¡magnífica la remolacheta! Bueno, voy a darme un baño porque vengo rendida. Claro, claro, claro. ¡Cantanía, rígona, 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 rígona. ¿Qué pasa? Oiga, la pasta mano de santo, ¿eh? ¡Qué cosa, jefe, qué cosa! Pero dígame, ¿cómo ha sido lo del dedo? Pues de la manera más tonta. Se me cayó la sortija, metí el dedo así para ver si la... ¿Otra vez? Ajá. Anda, Petra, a ver si hay más huevos en la cocina. Con todos los respetos, don Fabián, usted es tonto, coño. Se ha quedado usted corto.